Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hoy toca un vídeo de ordenadores, y es que LG ha presentado su nueva familia de LG Gram. Y en este caso, tú estabas diciendo, ¿pero dónde está el ordenador? ¿Dónde está? Pues mira, fijaros que lo tengo aquí en la mesa. Fijaros qué ordenador más fino, más delgado. Es que yo te digo que si no te lo abro así, no te das ni cuenta. Bueno, estoy seguro que querrás saber algo más de este ordenador, y si al ser tan fino y tan delgado, tendremos potencia, batería y buen audio. ¿Quién sabe? Vamos a meter la intro y te lo cuento. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Con este análisis de este dispositivo, con esta review, y deciros que sí. Evidentemente, LG ha sacado su nueva familia de ordenadores, los LG Gram, y en este caso tenemos en nuestra mano el modelo Super Slim. Deciros que tendrán dos modelos más, que serán el Style 16 y el Style 14. Pero en este caso, tenemos el ordenador más delgado y ligero que probablemente se haya fabricado en el mundo. Y es que, evidentemente, a primera vista lo tenemos, ¿no? Es que no hay ningún tipo de duda. Un ordenador ultraligero, que os voy a dejar aquí las medidas para que os hagáis una idea de las dimensiones y el peso que tiene. Tendremos 35,6 centímetros por 22,7 por 10,99 milímetros. Es que es más fino que un iPhone 14. Es que es ultra fino y encima es ligero. Menos de un kilo, 998 gramos de peso en este pedazo de ordenador. Pero hay una cosa que me ha impresionado. Y es la construcción. Porque yo pensaba, este ordenador estará en aluminio, estará en plástico, para poder ser tan ligero y delgado, ¿no? Y la verdad es que está construido en magnesio. Un material que se utiliza sobre todo para la competición en el automovilismo. Un material súper ligero y muchísimo más resistente que el aluminio. Y bueno, vamos a dejar de hablar de ese material y vamos un poquito a analizar el diseño de este ordenador. Y lo primero que salta a la vista es ese acabado azulón, ¿no? Ese grisáceo que han elegido para este ordenador y el grabado de gram en la parte trasera del dispositivo. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar hasta tres puertos USB, que en este caso tendremos Zandebol 4 y tendremos jack de 3,5 para nuestros auriculares. En la parte inferior nos vamos a encontrar los clásicos tochitos de goma, ¿no? Para que el ordenador no se deslice y no haga ruido sobre la mesa. Y también nos encontraremos la parte de la ventilación, esa refrigeración que tenemos que la verdad es que es bastante grande. Y para ser fino necesitamos que tenga espacio para poder ventilarse. Ya cuando lo abrimos nos encontramos con un clásico teclado. En este caso tendremos incluido también el apartado del pad numérico, que es de agradecer en este tipo de portátiles. Y el trackpad. Deciros que es un touchpad áptico que funciona bastante bien. Es un touchpad grande, no es de los más grandes que hay en el mercado, pero las sensaciones son buenas. Al igual que de las teclas. Son muy finitas, muy delgaditas y son muy cómodas de utilizar. Vámonos ahora al apartado del hardware. Dejamos un poquito el diseño atrás, que la verdad que es espectacular. Y deciros que este ordenador va a contar con procesadores de Intel. En este caso el que tenemos nosotros y el que hemos probado es un Intel i5 1340p. Está acompañado de un motor gráfico, no de una gráfica integrada, que en este caso es la Intel Iris X. Y tendremos varias versiones. Tendremos de 16 a 32 de RAM. DDR5, cuidado con la velocidad de reloj, porque es una pasada, a 6.000 MHz. Acompañados de un almacenamiento, que en este caso partirá de 512 hasta 1 TB. La verdad es que el ordenador funciona muy bien. Es un ordenador destinado a tareas diarias. A documentos, a lo que queramos, a Internet, YouTube, correo, electronic y tal. A nivel de juegos va un poquito más justo. Evidentemente ya hemos hablado que tendremos una gráfica integrada, con lo cual no vamos a tener la máxima potencia. Deciros que hay alguna versión que es un poquito más pesada, que ya tendremos integradas gráficas de NVIDIA. Y ahí a lo mejor ya podremos disfrutar de videojuegos. Vamos ahora con el apartado de la batería. Tenemos un ordenador muy fino, muy delgado y que pesa poco. Tenemos una carga de 60W hora. Y deciros que es un ordenador que te aguanta perfectamente entre 10-11 horas de uso. Sí es cierto que la marca nos está poniendo que es hasta 14 horas. Pero claro, evidentemente nosotros lo usaremos la mayoría de veces con brillo máximo, con buena tasa de refresco. Estaremos a lo mejor editando algún vídeo, renderizando a cosas un poquito más pesadas de nuestro día a día que van a hacer que la fatiga de la batería sea un poquito menor a lo que nos marca. Pero ya te digo que vais a disponer de mínimo hasta 10 horas de uso. Sistema operativo, poco que hablar. Windows 11, tradicional, clásico, lo conocemos todos. No hay nada especial, con lo cual no ha salido ninguna actualización loca con este ordenador. Así que lo dejaremos un poco de lado. Y vamos a algo más importante de este ordenador que es la pantalla. En este caso, este Super Slim cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas. OLED con una resolución de Full HD. Brillo máximo 400 nits. Tasa de refresco 60 Hz. Y tendremos una calidad de color del 100% que se ha categorizado como DCI-P3. La verdad es que la pantalla se ve muy bien. Tenemos buenos colores, tenemos buenos ángulos de visión. Realmente no hay ninguna queja. Es una pantalla OLED. Sabéis que son pantallas, son paneles muy buenos, con esos negros puros. Encima es una pantalla con antirreflejos que va a evitar que se nos refleje esa luz del sol, esas luces que tenemos por casa. Así que en ese aspecto, muy bien. Vamos a continuar ahora con el apartado del audio. Y tendremos altavoces de 5 vatios. Es un portátil muy fino. Yo no esperaba que tuviéramos un gran audio porque evidentemente todo no se puede meter. Y la verdad es que me he sorprendido. Os voy a dejar aquí una prueba para que lo podáis oigar. Pero ya os digo que tenemos buen volumen, aunque nos faltan un pelín de graves, pero el sonido es bastante nítido. Os dejo aquí la prueba para que lo escuchéis vosotros mismos. Bueno, ya lo habéis oído, ¿no? Y ahora vamos con uno de los apartados más importantes de un ordenador y es el precio. En este caso tendremos un precio algo elevado. Son 1.899 euros con la versión de 16 de RAM y 512 de almacenamiento. Deciros que están disponibles en su página web y podréis ver ahí toda la gama de modelos que tienen. Ahora bien, vamos a hablar de si realmente vale el precio, ¿no? Que cuesta, ¿no? Este ordenador. Y realmente estás pagando por un ordenador que vas a poder llevarte a cualquier lado. Por su ligereza, por lo fino que es. Independientemente del hardware, sobre todo en el apartado gráfico que no sea potente. Aquí estás pagando el diseño, estás pagando los materiales. Un ordenador de magnesio es muy difícil de encontrar. Es un ordenador que te va a durar muchísimos años. Así que esa va a ser realmente tu elección. Si optas por un ordenador estéticamente increíble, con buenos acabados, con buenos materiales, o prefieres irte a otro que cueste más o que cueste menos, con más potencia gráfica o menos. Bueno, espero que te haya gustado este ordenador. Quiero saber lo que piensas sobre este tipo de diseños, ¿no? Y si ahora mismo están bien situados en el mercado o no. Y quiero que me lo dejes aquí en los comentarios. Así que nada, nos vemos aquí mañana con más. Chao. 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 Chao.